oigan pues que creen me voy a hacer unos ochos ahí tengo todo y aquí tengo el tomatito voy a picarlo y pues aquí ya tengo la posición las deje fluyendo pues vean vamos a picar el tomate a a a a a a a a Pues bueno, vean, aquí tengo las salchichas Y ya las voy a preparar con la mayonesa Pues ahí le voy a estar untando la mayonesa Al pan Y le voy a estar poniendo doble salchicha Porque esta salchicha viene pequeñita Así que, pues ahí está Y pues ahí tengo el tomatito Le echo el tomatito y todo, se la cebolla Y le pongo el quesito Bastante queso de hebra Porque ya saben que el queso de hebra está bien rico Y bueno, pues ahí está todo ya preparado Y por último le echo la salsa de tomate Y vean que tal, ya se ve bien delicioso Así que eso lo hice para cenar Para disfrutar y ver películas Y así es como me quedaron Vean que ricos y sabrosos, deliciosos me quedaron Rico, rico, rico Así que, vean Entonces subí a la recámara Y dije, pues vamos a ver una película Y a cenar Bien rico Y vean Espero que les haya gustado Me dejen un like Y un comentario Hasta pronto Bye Bye